El próximo martes regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez y ex trabajadores del Instituto Municipal de la Mujer presentarán de manera formal ante la décimo tercera legislatura del Congreso del Estado la segunda solicitud de juicio político en contra de Julián Ricalde Magaña, alcalde de ese municipio esta vez por desvíos de recursos y despido injustificado de trabajadores. Por supuesto nosotros el día lunes o martes ya estaremos presentando el juicio político aquí en Chetumal, o sea acá al Congreso del Estado para que se inicie por parte de una servidora y por parte de los compañeros del Instituto Municipal de la Mujer el juicio político en contra de Julián Ricalde por el trato tan indiscriminado que hemos recibido por parte de él. La nueva solicitud de juicio político es por presunto desvío de recursos por 86 millones de pesos en el programa federal Subsemum y el despido injustificado de trabajadores la cual se suma a la interpuesta por un grupo de vecinos por el supuesto desvío de 228 millones de pesos destinados a obra pública. No ha comparecido el secretario de Seguridad Pública, ¿por qué? Porque estamos pidiendo cuentas claras sobre todo en el tema de los recursos federales que son de Subsemum y pues eso te da a entender que hay corrupción dentro de la corporación, pero por supuesto que lo hay. Son 80 millones de pesos en el área de homologación de sueldos, de salarios, en el área de equipo de uniformes queremos saber dónde están los proveedores, quiénes son los proveedores, quiénes ganaron la licitación, cómo se licitó, si se publicó en estados de cuenta bancarios. Señaló que la comisión que presida el interior del ayuntamiento desde hace tres meses ha solicitado a la comparecencia del director de Seguridad Pública Jesús Aiza Caluf para el esclarecimiento de los recursos del Subsemum. Sin embargo, Ricalde Magaña ha impedido que se dé esta reunión dejando entrever un posible desvío de recursos por parte del alcalde. Para Notivision, José Palma.